Bien, que tal amigos de YouTube, en este video vamos a tocar la canción de La Viquina en el violín, es la versión de Luis Miguel, la canción se encuentra en el tono de Do Mayor, ya vamos a dejar aquí abajo el link del video de la partitura para ir siguiendo el pentagrama y todo eso, y también ahí si aparecen los tres violines, el violín A, B y C, entonces ya por ahí les va a servir un poquito más. Para tener todas las cuerdas, igual si saben leer, pues más fácil, y si están aprendiendo, pues ahí les sirve para ir practicando, ojalá les sirva, muchas gracias. Bien, la música sería la siguiente, por lo regular siempre hay que tratar de hacer una cuenta para entrar todos parejos, bien, entonces sería, un, dos, tres, uno. Bien, las notas serían, empezamos de la nota de Sol, esta parte de la octava arriba, es un poquito complicada, lo vamos a explicar la parte de abajo, igual desafino mucho, no crean que, no es porque no me entiendan, Pero igual ya asegurando la podemos practicar una octava arriba, entonces, bien, las notas serían Sol, Do, Fa, Mi, Sol, Do, Fa, Mi, Sol, Do, Mi, Mi, Re, Fa, Si, Fa, Mi, Fa, Si, Fa, Mi, Fa, Si, Fa, Mi. sol, no subimos entonces hacemos bien, ya en la música hacemos sol y y bien, las notas serían solitaria, camina hacemos sol, la, si, do fa, sol, la, si, la, bemol sol sustenido la, sol sustenido la, sol sol, fa, mi dicen que tiene una pena que la señora las trompetas sordas serían alta bien, las notas serían alta, sol, sol fa, sol, fa, sol, la la, la, la la, 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 bemol o sol sustenido sol, sol, fa, sol, fa, sol, la, la sol, sol, sostenido viene, el siguiente adorno es donde donde hace no permite la que la consola pasa luciendo su real majestad la, 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 la entonces ahí es muy similar a otro adorno que vamos a hacer después pero el primero sería el siguiente bien, las notas serían las siguientes la, sol, sostenido la, sol, sostenido la, sol, sol sol, do ligado hay como usted lo quiera hacer pero sí debemos de no hacerlos iguales porque se parecen muchos la, 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 sol sol, sol, do la, 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 la la y ya sigue el coro bien, vamos con el siguiente adorno Octavo bajo sería Porque arriba como que sí se me desafina un poquito Mucho más bien Bien, las notas serían Lo hacemos abajo primero Y ahora sí es natural Y arriba sería lo siguiente Adelantamos el dedo Bien, aquí la voz hace No permite la que eran consolado Este es el adorno que les comentaba Que es muy similar a la anterior Bien, las notas serían las siguientes Si, re, fa, mi, re, do, mi, sol, no, sol, mi En la partitura esta Con la, pero no, está mal La estoy checando Y hay que corregir ahí Pero bueno, sería Si, re, fa, mi, re, do, mi, sol, do Do, do, sol, mi, glano La, sol, la, sol, sol, sol Este es el adorno que está muy similar Entonces no hay que revolverlo Bien, ya para la música Así que hacemos Bien, la nota sería Sol, do, fa, mi, sol, fa, mi, re, do, mi, res, fa Mi, re, do, mi, re, do, re, do, si, bemol La, 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 si, la, si, do Luego de la nota de mi Mi, re, do, mi, re, do, mi, re, do, mi, re, do, re Y bien, ya para final sería Dicen que alguien ya viene a ese fail Sería Para hacer la ligadura abajo Tercera posición De sol Sol, do, fa, fa Porque aquí es un poco más Y no podemos hacer la iglesia Entonces sería Y la, sería una nota de do Bien, ya para final sería Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Y luego hacemos Sol, do, fa, si, do Pero lo tenemos que hacer acá Tercera posición Un poquito complicado para hacer el list Hacemos Sería Sería Sol, do, fa, si, do Dos veces Y terminamos en la nota de do Y bien, esa sería la canción de la vijina Ojalá les sirva Y pues estamos tratando de subirlas Esta está un poquito complicada Pero ojalá y se pueda entender Igual de todos Dejamos el link de la partitura Para que puedan estar leyendo Y checando ahí los detalles Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!